Bienvenidos a la presentación del Movistar Team 2020. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este kilómetro cero de la temporada 2020 de Movistar Team. Un placer como siempre estar aquí en estas instalaciones de Telefónica y estar un año más junto al gran Pedro Delgado. Buenos días. Gracias, Mónica. Gracias a todos por acompañarnos en lo que va a ser la presentación de este equipo Movistar Team. Diez años ya, ¿eh? Diez años ya que lleva el Movistar Team en su larga andadura de esa estructura de un seo y un zuge, que son 40, diez años ya. Y además, lo mejor de todo, también es casi una tercera parte de los grandes triunfos que ha tenido, bueno, esta estructura, pues los últimos diez años han conseguido casi un tercio, ¿no? Por lo tanto, significa que hay mucha calidad ahí, hay muchos campeones y, lógicamente, este año tiene que seguir la racha, ¿no? Que para eso están ahí. Este año nos hemos metido directamente en la bici, Pedro, prácticamente, tú lo sabes bien, porque el deporte en general, el ciclismo y la bici, ¿qué lo mueve? Un engranaje, ¿no? Exacto. Los millones, los platos, la cadena. Cada cosa tiene sentido porque está la otra, ¿no? Vamos a ir desgranando esas piezas una por una para plantarnos en esta temporada y generar la ilusión, ¿no?, que tenemos por ella desde hoy mismo. Sí, por eso vamos a acercar un poquito a este equipo de una manera un poquito diferente, ¿no? Sobre todo, pues, al final es difícil, ¿eh? Diez años presentando, tenemos que ser originales, tenemos que contar un poco lo mismo, pero diferente. Pues, bueno, esperemos que hoy este engranaje que hemos puesto en marcha sea del gusto de todos, al menos aquí tenemos mucha ilusión puesta para que disfruten de este acto. Empezamos por las piezas que mueven. Vamos a empezar con las primeras piezas, ¿no?, de ese engranaje. Queremos invitar aquí que nos acompañen a María José Rienda, Presidenta del Consejo Superior de Deportes. Por favor, María José. José María Álvarez Payete, Presidente de Telefónica, por favor. Y a Eusebio Unzue, Manager General del Movistar Team. Aquí los corredores son importantes, pero también, lo entendéis, ¿no? Bienvenidos a los tres. Necesitamos un patrocinador, necesitamos a la Presidenta del Consejo Superior de Deportes, deportista también. María José, tú en el centro. Sentaros, sentaros, por favor. Sentaros, por favor. Y coger el micrófono aquí, tercer grado, vamos a someterles aquí a los invitados a un tercer grado. Muchas gracias por acompañarnos a los tres. María José, como Presidenta del Consejo Superior de Deportes, quiero que nos digas qué supone para vosotros, para el deporte español, la presencia, el respaldo de esta marca de Telefónica durante los últimos diez años de esta gran estructura. Yo creo que Telefónica no son solo los últimos diez años, que sí, que para el ciclismo y, en este caso, para los deportistas, para tanto el equipo masculino como femenino, pero Telefónica es mucho más. Telefónica se ha identificado con los valores del deporte desde que empezó ADO, prácticamente, desde Barcelona 92, que fueron los primeros Juegos Olímpicos para nosotros, importantísimo porque son empresas que se vinculan a los valores del deporte a través también de los acontecimientos excepcionales de interés público, que echamos una mano y que ahí, pues lógicamente, hay una colaboración importante y que hace grande el deporte español. Ese tipo de colaboración es enorme, estamos orgullosos porque no solo está en el ciclismo, sino también está en vela, está en MotoGP, lo tenemos también en deportes de invierno, que yo vengo de ellos también, lo tenemos en muchos deportes presentes, pero ya no solo en muchos, está en el deporte base, está en el deporte femenino, está en el deporte de alto nivel y está en el deporte olímpico. Realmente Telefónica para nosotros es una gran marca a la cual felicito, José María, muchas gracias por ese apoyo siempre al deporte español, con mayúsculas, porque empresas como Telefónica, comprometidas con el deporte y los valores del deporte, pues para nosotros hacen más grande el deporte español. Muchas gracias. José María. José María, 10 años ya de patrocinando un equipo ciclista, supongo que desde el otro lado, desde el plan más ejecutivo de dirección de empresa, hay algo que os tiene que seguir animando para seguir apoyando año tras año. En el ciclismo estamos muy acostumbrados a vivir siempre en que un año hay equipo, o sea, tienes patrocinador o no, pero ya 10 años ya es un camino, un largo camino. ¿Qué habéis encontrado en Telefónica para seguir apoyando a este equipo ciclista? Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y bienvenidos a vuestra casa, Telefónica. Muchísimas gracias María José por estar aquí con nosotros y a vosotros dos que siempre nos apoyáis, o sea, para mí es un lujo estar aquí. Pues 10 años es un buen momento para hacer balance, que también lo hacíamos cuando revisábamos con Rafa Fernández de Alarcón las cifras. En 10 años, 300 victorias, 3 grandes vueltas, 4 años el mejor equipo del mundo, todos los años en el pódium de alguna de las grandes y para nosotros lo más importante que les digo cada año realmente al equipo, que es que llevan lo más sagrado para nosotros, que es nuestra marca, la ilusión que generan entre nuestra gente, nuestros empleados, nuestros compañeros, nuestros accionistas, nuestros clientes, o sea, cada vez que se ve la M Movistar saltando del pelotón en una contrarreloj, pues es un orgullo, o sea, que el balance no puede ser mejor porque nosotros seleccionamos muy bien dónde queremos exponer nuestra marca y esta es una inversión que los números dan, pero más allá de los números, el intangible fundamental, que es el orgullo de pertenencia, el orgullo de marca, el representar los valores de una compañía como Telefónica, de esfuerzo, de competir, de no tener complejos, pero ir con humildad, eso lo encarna muy bien todo el equipo. Y especialmente contentos también con la incorporación del equipo femenino. Nos acostumbraron mal desde la primera carrera porque hicieron pódium, así que también esperamos mucho de ellas. Muy, muy contentos, muy orgullosos. Muchas gracias. Pues efectivamente, yo quiero preguntarle a Eusebio Unzúe, que este año celebra los 40 años nada más y nada menos de esta estructura histórica, de ellos los últimos 10 con Telefónica, pero es que en esos 10 años se han conseguido casi un tercio de las victorias de este equipo. ¿Qué significa la M de Movistar para el equipo? Bueno, muchas gracias, José María, María José. Y, pues bueno, ¿qué significa para nosotros, sobre todo después de las dificultades que tuvimos para conseguir del ciclo anterior de donde veníamos y poder seguir en aquel 2011 en el ciclismo, en la época tan difícil y con tanta dificultad, pues el tener la fortuna de aterrizar en esta compañía y poder vivir un poco el crecimiento, primero la continuidad y luego el crecimiento del equipo en todos los sentidos, ¿no? Entre ellos, como bien dices, pues casi un tercio de las victorias conseguidas en estos 40 años, pero sobre todo, bueno, esa tranquilidad y ese orgullo que significa también pasear esta gigante M y esta imagen de marca que es un poco el primer regalo, el primer objetivo que nos marcaron cuando llegamos a la compañía. Hemos querido y pretendido estar a la altura del gran prestigio de ella y creo que afortunadamente con la confianza que nos han brindado los diferentes líderes que han ido pasando y los que aún continúan desde el primer año que comenzó este ciclo, conseguir pues todo ese montón de cosas que las acaba de enumerar también el presidente, entre algunas de ellas tan importantes y que a la que lógicamente debemos estar muy agradecidos porque con toda seguridad sin su apoyo no hubiésemos conseguido esa explosión del ciclismo latinoamericano, del ciclismo colombiano y bueno, pues aquí en España darle a este país la posibilidad de seguir en el World Tour, un poco en nuestra primera liga, la primera división, diríamos, del ciclismo mundial y poder seguir consolidándonos ahí cada año. Muy bien, muchas gracias. María José, quiero aprovechar ya que estás aquí, año olímpico 2020, aquí tenemos, ahí hay tres piezas que esperemos que nos den una alegría en forma de medalla. ¿Cómo se vive eso de los Juegos Olímpicos desde el otro lado, desde la parte institucional? Bueno, es verdad que te da otra visión, otra visión. Yo me he quejado mucho cuando he estado también como deportista muchas veces y es verdad que desde aquí ahora lo que se buscan pues son soluciones y ver de qué manera se puede dar lo mejor, ¿no? Año olímpico, ellos saben lo que significa estar en unos Juegos Olímpicos, el otro día presentábamos a Sebastián Mora, Albert Torres y Valverde también que estará ahí también para dar lo mejor, ¿no? Un año olímpico es un sueño para cualquier deportista poder hacerlo. Es verdad que estamos orgullosos de este año que ha sido preolímpico, que muchos de ellos han podido clasificarse y muchos deportistas, tanto en deporte con personas con discapacidad como para las que no tienen discapacidad y que para nosotros pues es un año importantísimo Tokio 2020 y sobre todo pues desearles lo mejor. Para nosotros, sobre todo, ellos son nuestros grandes referentes, ellos hacen que se enganchen otros deportistas a hacer deporte, hacen que sean nuestro espejo y dar la enhorabuena también a Telefónica porque gracias a esa M se sienten identificados, se sienten respaldados, le dan un empuje más para todavía dar mucho más de rendimiento a ellos. Así que ellos saben lo que significa realmente llevar esa M, que significa mucho y que lógicamente ese camino para los Juegos forma parte también de la M. Muchas gracias María José. Como sabemos, la producción audiovisual también se ha convertido en un pilar básico de esta casa, de Telefónica y especialmente la producción de deporte y más especialmente todavía la producción de ciclismo, documentales en torno al ciclismo para enseñar todo ese trabajo, ese sacrificio, ese espíritu que tiene este equipo. Yo quería preguntarle a José María cómo se están interrelacionando estas dos cosas, ciclismo y producción audiovisual de esta casa. Pues la verdad es que muy bien y además vamos a poder verlo todos, compartirlo todos. Yo tuve la suerte de acompañar al equipo en una etapa, en una contrarreloj por equipos del Tour de Francia y fue un día muy especial, fue un día muy especial porque uno cuando lo ve por la televisión, simplemente la etapa, se pierde por supuesto toda la preparación, pero se pierde también todo el entorno, cómo funciona el equipo por dentro, cómo son las dinámicas, cómo lo viven ellos y tal. A mí me impresionó mucho aquello y de hecho me impresionó tanto que le dije que era una pena que no se pudiera hacer una buena serie, una buena serie sobre eso porque merece ser visto. Y afortunadamente hemos tenido durante un año una persona del equipo incrustada en el equipo Movistar y yo creo que, sin hacer spoilers, yo creo que esos seis capítulos que vamos a distribuir por Movistar y por Netflix van a ser espectaculares. Hasta ahí puedo leer. Pues Eusebio ha convivido con esa grabación del documental. Eusebio, sabemos cómo es el mundo del deporte, ¿no? En el fútbol hablamos de los vestuarios, pero en el ciclismo estar ahí dentro, ¿cómo lo habéis llevado? ¿Cómo habéis convivido con alguien queriendo enseñarnos, enseñar al mundo lo que pasa ahí dentro y también vuestra propia intimidad? Cuéntanos. Pues mal, mal, ya te digo yo que mal. Hay cosas muy... La verdad que los inicios fueron difíciles y como dice Perico, al final para nosotros representaba para todos una dificultad el respeto que infunde una cámara permanentemente siguiendo todo el día. Pero bueno, poco a poco entendimos el gran favor que todo esto nos hacía y que aprovechando un poco la ocasión, presidente, quiero de verdad agradeceros ese gran esfuerzo que habéis hecho con todos los audiovisuales este año para hacer poder llegar a la gente, para que conozcan un poco internamente todo lo que ocurre, como bien has comentado, pero sobre todo para poner en valor lo que este deporte es y lo que en concreto Movistar y nuestros 40 años han podido suceder en este tiempo. Y para decirte, Pedro, que al final la verdad es que nos sentimos cómodos. Ya cada vez nos importó menos compartir con el bueno de Adolfo y que no nos diera tanto miedo y tanto respeto y creo que afortunadamente nos hemos ido un poco adaptando todos y espero que terminen siendo cosas realmente muy bonitas e interesantes. ¿Que va a haber boda aquí o que va a haber...? Pues como ha anunciado el presidente, yo creo que sobre todo va a ser muy interesante a los que les gusta el ciclismo y a los que no, porque realmente ha habido momentos muy emotivos y que merecerá la pena verlos, la verdad. La verdad es que es un esfuerzo enorme, porque tú estás en tu trabajo, tienes tensión, uno dice unas palabrotas, el otro la dice más grande, el otro se enfada, dice sí, je, no soy... No te reconoces muchas veces, ¿no? Pues bueno, cosas de estas y cómo funciona el equipo lo tendremos ocasión de ver ahora una primicia, pero antes de verla, dar las gracias a María José, a José María, tomar asiento, en vuestro asiento para poder ver y a Eusebio te pedimos que estés aquí, así que... Muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Un aplauso. Y ahora sí, es momento, sin hacer spoiler, como decía el presidente, de soltar una pildorita de lo que nos espera con ese Insight de Movistar Team. Sí, porque incluso Eusebio no ha dicho nada de si se casan o no se casan, yo estaba siempre... Bueno, venga, vamos, adelante. Muy buenos días, son las 7 de la mañana, en un día en el que el pelotón amanece con una nueva oportunidad en el horizonte, porque incluso hoy, el día menos pensado, puede ser un buen día para agitar la carrera, para tratar de dar un vuelco a la carrera. El día es el que huele a sufrimiento, huele a pasión. Suena a sacrificio. Cuando baja la cadena o sube, el de los piñones rodando. Haces el silencio, cuando se acerca un momento de estrés. El gritar de la gente, el animar. Y te sabe a sangre en la boca. Por ti, Nairo, por tu familia y por Colombia. ¡Airo! 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 Me ha traído para ser el líder y para ganar. Es el campeón mundial, Alejandro Valverde. Lo de disfrutar, de mucha presión también, el adaptarte a llevarlo es complicado, y al final, pues eso pesa. Alejandro Valverde, as world champion. ¡No voy! ¡No voy! ¡No! El tour creo que es el sueño de cualquier ciclista, pero bueno, un Giro Italia también me haría mucha ilusión. Mi prioridad va a ser el Giro. Yo quiero ir sí o sí al Giro. Venga, muérete, Mikel. ¡Vamos! 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 Solo tenía pensamientos negativos y fue un día complicado. Son humanos, no son máquinas. La carretera, pues ya lo iba a poner a cada quien. ¿Dónde debe? ¡Venga, me cago en sol! ¡Vamos! ¡A tope! Yo creo que aquí es donde nos jugamos el Giro. ¡Que la vamos a liar, eh! ¡Me cago en sol! ¡Con dos kilómetros duros! ¡Luego suaviza! ¡Vamos! A dormir. A dormir ahí, soñando con el rosa. Otro famoso ganador viene por Richard Carapaz por Team Movistar. Buah. Brutal. La historia de la América Latina con el Giro Italia continúa. Parecía que había estado escrito ya. Llegas en teoría con dos teóricos líderes. Era muy complicado, ¿no? Porque un día favorecía a uno, otro día a otro y era imposible avanzar. No estábamos, creo, alineados totalmente. Se mastica la tensión. Para, 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 que Nairo se quede. No me jodas, Nairo. Ya estás quitado en la pelea del tour. Para todos los que no creen, cuando parece que todo está acabado, revive todo nuevamente, ¿no? Pero si no estuvieron más adelante, ¿por qué no podían? Nos vemos focozones para amarrar la carrera. Sucede, pues, lo de siempre. Pues soy el que tiene que sacar las castañas del fuego. La mente, pues, de golpe se te cruza, ¿no? Que lo hago pensando en qué va a ser lo mejor para vosotros. Ahí lo tiene Albarica Segundo, con 39 años. Ya lo creo. Ha llegado el momento de dejar esta familia. Muy buenos días. Son las 7 de la mañana, en un día en el que el pelotón amanece con una nueva oportunidad en el horizonte. Porque incluso hoy, el día menos pensado, puede ser un buen día para agitar la carrera, para tratar de dar un buen... Bueno, 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 bueno. Pelos de punta. Pedro, qué ganas de verlo. La verdad es que... Estar ahí dentro, está todo ahí, además. Está todo... Sobre todo, muchas veces todos tenemos la imagen del ganador, ¿no? Del triunfador, la alegría... Pero claro, como yo siempre digo muchas veces, se pierde más veces que se gana. Y cuando se pierde, también hay unas emociones que te sale de dentro. Y yo creo que en este caso, Inside Movistar nos va a dar ese punto de vista. Lo que se vive realmente en un equipo, que se vive momentos muy críticos. La alegría son pocas veces, es más de estrés. Pero bueno, ¿a qué hemos venido, caballeros? Vamos a ver a este Movistar Team 2020, así que vamos a ir conociendo a los corredores de este equipo. Y vamos a empezar con la parte más, no sé si es más sólida, más dura, donde se mezcla ahí la veteranía y los que dan empaque a este equipo. No solo por las victorias, sino que sobre todo dan empaque a esta estructura. Así que vamos a empezar a irlos conociendo. A los que son los capitanes de este equipo Movistar Team. Y el primer capitán no puede ser otro. ¿Qué? Alejandro Valverde, por favor. ¿Qué podemos decir a Alejandro que nos haya dicho? Leyenda viva del ciclismo mundial, 127 victorias, campeón del mundo 2018, campeón de España. Ahí le vemos y sencillamente uno de los mejores corredores que tiene el ciclismo actualmente. Y seguimos con Jorge Arcas, quinta temporada para el de Sabiñánico. Un ciclista muy completo y muy trabajador. Carlos Betancourt, colombiano. Quinta temporada ya de azul y siempre demostrando clase y calidad. Y Manol Erbiti, 15 años en el equipo. Casi nada, uno de los mejores gregarios del mundo fundamental en esta estructura, Emanol. Y lo mismo podríamos hablar de Nelson Oliveira, portugués, uno de los mejores contrarrelojistas y un apoyo de gran calado dentro del equipo. Antonio Pedrero, escalador de gran constancia, quinta temporada con el equipo en Movistar Team para el ciclista catalán. José Joaquín Rojas, ya también un veterano en este equipo. Un hombre que empezó como sprinter y se ha desarrollado ya como un hombre fiel para sus líderes. Bueno, pues un fuerte aplauso para ellos. Ah, vale, vale, vale. Creía que había más. Veo tantos azules ahí. Más ahí, pero vienen luego. Vale, 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 vale. Bueno, vamos a pedir a Alejandro Valverde que nos acompañe aquí en la mesa de, bueno, perdón, en la silla de la tortura. Con el arco iris, el mayor de campeón de España. No te privas de nada, Alejandro. Oye, veo que el mayor es diferente al campeón de España. ¿Qué pasa? Esto es lo que es una maravilla llevar esto así. ¿Sí? No, buenos días a todos. No, la verdad que encantado. Creo que el mayor ha quedado muy bonito y habrá que lucirlo. Eso siempre. Por supuesto. Son diez años lo que lleva Movistar Team en su vida, ¿no? Ocho de ellos has estado en este equipo con Museo de Unzué. ¿Con qué te quedas de esos ocho años? Hombre, yo creo que han sido unos ocho años muy bonitos, muy intensos. Pero para mí yo creo que el momento más bonito fue cuando quede campeón del mundo. Y yo creo que también para el equipo tener ese mayor y llevar la M con la bandera yo creo que quedó espectacular. Pues vamos a preguntarle a Eusebio con qué se queda él, porque han sido muchos, muchos grandes momentos. Elige, bueno, Eusebio, si quieres. Pues, hombre, la nueva victoria en la vuelta, la victoria en el giro, cuatro años mejor equipo del mundo, el récord de la hora con Alex Dauzet, son y más y más y más y más y más, ¿no? Pero, lógicamente y especial y particularmente, pues, me quedaría un poco con su primera Lieja, Bastón Lieja de Alejandro y sobre todo este último Mundial que realmente, pues bueno, creo que se consolidó allí lo que tantos méritos venía dando desde hace 16 años cuando tuvo la primera oportunidad y que nos ha permitido, pues eso, disfrutar del honor que es un poco ir a todas las carreras durante esta temporada 2019 y sobre todo, pues, verle a él feliz un poco por lo conseguido y por cómo, pues bueno, de alguna manera yo creo que ha puesto de acuerdo en que era el corredor que más lo merecía. Y hablando del futuro, porque estamos ahora ya en momentos de soñar, ¿cómo se plantea esta temporada? ¿Cómo lo planteáis los dos? ¿Qué tenéis en mente? Bueno, primero, me vais a permitir, no quisiera olvidarme de, bueno, pues, lo difícil que hay entre carreras y carreras, conseguir un poco que la gente te acompañe. Y este año especialmente vivimos un poco la pérdida o el cambio de un sponsor que ha sido 37 años al lado de nuestras diferentes estructuras, como ha sido Campañolo, de la cual quiero tener un especial recuerdo por su fidelidad a nuestro equipo, así que un poco de la marca Endura y, pues bueno, de, sobre todo, de todos esos montón de corredores que afortunadamente, y en concreto, pues Nairo, quiero reseñar también lo que ha significado para, en todo este ciclo de Telefónica y en estos primeros nueve años, para todos nosotros el ver a un país volverse loco con todos ellos y, bueno, pues con ese carácter y lo que él ha significado para su país, ¿no? Así como Richard Carapaz. Y luego, pues también, por supuesto, dar la bienvenida a todo ese grupo de nuevos sponsors que también han confirmado como nuestros nuevos corredores han confiado un poco en nuestra estructura, ¿no? Y un poco entre todos ellos, además de todo este montón de caras nuevas que tenemos para este próximo año, de verdad, es algo, un motivo de ilusión y objetivos sin límites, ¿eh? Primero, entre otras cosas, pues porque creo que tenemos a un Alejandro que, si somos conscientes de cómo ha terminado este año, aunque va a disfrutar con sus 40 años encima, no cabe la menor duda que será un hombre en muchos de los grandes objetivos, también sobre quien recaerá la responsabilidad de carrera, ¿no? Y luego creo que afortunadamente, pues poco a poco hay Mar Soler, junto con la llegada de Enrique, más la veteranía y de algunos de nuestros corredores y la calidad de muchos de los que están y llegan y creciendo cada año, yo estoy, sinceramente, es posible que echemos a alguno de los que se nos han ido en falta, pero realmente muy ilusionados con que, porque creo que estamos ante una gran temporada y de nuevo, pues un poco con la idea de verles crecer, un poco a Mar y a Enrique, que aprendan a ser un poco ya líderes en solitario y eso, y afrontar la que estoy seguro que será otra gran temporada. Déjale que le preguntemos algo a Alejandro. ¿Por qué se reirá? Yo creo que está pensando... Alejandro, ¿tú cómo te lo planteas? ¿Qué tienes ahí en esa cabeza? Que nos conocemos todos. Si es que ya no lo sé, lo ha dicho Eusebio todo. Estaba aquí y digo, va a hacer toda la presentación. Lo voy a hacer todo aquí. Oye, ¿qué se siente? Que hay chavales de 20 años, ¿tú vas a cumplir 40? No, yo creo que... ¿Cómo los ves a los jovencitos? No, muy bien. Yo creo que es un año, como ha dicho Eusebio, de muchos cambios, tanto de material como de corredores. Y bueno, se han ido corredores muy buenos, han venido muy buenos también y sobre todo tenemos que intentar enseñarles lo máximo posible. Y luego, por mi parte, pues intentar hacer lo que mejor sé. Dar pedales lo mejor posible, cuidarme y que disfrute todo el mundo. ¿Y en la cabeza qué hay? Hombre, en la cabeza hay objetivos muy buenos y que podemos hacerlo muy bien. Pero uno de ellos está claro que son las Olimpiadas, que es un año olímpico. Y ya van a ser las últimas mías y voy a intentar conseguir medallas. Muy difícil, pero vamos a intentar. Tokio 2020. Estamos deseando que llegue ese momento todos. Pues nada, damos las gracias. Vamos a despedir a Eusebio, que este nos pone la presentación. Gracias, Eusebio. Muchas gracias, Eusebio. Buena temporada. Gracias. Bueno, vamos a seguir con nuestro engranaje porque hay una pieza importante, una incorporación en esta casa desde hace dos años, pero que este año además tiene una noticia grande porque estamos muy contentos de conocer que este año el equipo Movistar Team femenino tiene licencia UCI World Tour. ¿Verdad, Pedro? Así es, World Tour, aunque aquí ya damos por hecho que lo saben, es un poco la máxima categoría que hay en el ciclismo, lo que sería la Champions League, donde compiten los mejores entre los mejores. Y solo hay seis estructuras, además, que tengan equipo masculino y femenino en el mundo y una de ellas es esta casa Movistar Team. Así que nos llena de orgullo, así que vamos a conocer. Algunas chicas repiten, otras vienen nuevas. Así que vamos a conocer estas caras que forman parte del equipo Movistar Team femenino. Empezamos con Lourdes Ollarvide, corredora de Alavesa, campeona de España, como él, con el nuevo mayo de Alejandro Valverde, una corredora donde más éxitos ha conseguido en Movistar Team este año 2019. Y seguimos con Katrin Ollerud, desde Noruega, una de las escaladoras de mayor proyección de este nuevo World Tour. Otvianic, doble campeona de Francia, potente en todos los terrenos y un gran apoyo en las etapas. Y Elena Erich, una de las últimas incorporaciones, campeona nacional de Serbia. Aquí la tenéis con su mayor, inteligente y habilidosa. Hola, Elena. Seguimos con Alicia González, asturiana, ciclista todoterreno. Una corredora que sueña, yo creo, con la Estrada Bianca femenina, ya que hacia el Ciclocross y la carretera, y sobre todo una carretera que se la puede adecuar perfectamente. Bárbara Guariski, toda una década como profesional, gran experiencia, trabajo de equipo y muy buena punta de velocidad. Hola, Bárbara. Sheila Gutiérrez, segundo año de azul, campeona nacional de contrarreloj, referente de ciclismo femenino en España y posiblemente la mejor clasicómana que tiene nuestro país en las carreras de un día. Y la vizcaína, Eider Merino, escaladora pura, campeona de España de fondo, presente y futuro de nuestro deporte. Hola, Eider. Nos vamos a tierras colombianas. Paula Patiño, como buena colombiana, escaladora, también hace pista, es de La Ceja, del mismo pueblo de Fernando Gaviria, donde dicen que hay más bicicletas que habitantes. Nos vamos a Murcia con Gloria Rodríguez, siempre al servicio del grupo, figura imprescindible también para este bloque y para sus líderes. Y cerramos con Alba Teruel, corredora valenciana de la élite internacional y donde se apoyan, bueno, en un gran futuro para ella, que esperemos que lo sea este 2020. Bienvenidas a todas. Ahora le hacemos hueco aquí a Lourdes. ¿Qué tal, Lourdes? Muy buenos días. A los Champions. Bueno, ahí con la bandera de España, los dos. ¿Qué tal? ¿Cómo se presenta este año? ¿Qué cambia para vosotras al conseguir ser UCI World Tour? Lourdes, buenos días. Bueno, hola, buenos días. Bueno, ya el tercer año para nosotras, para el equipo femenino aquí. Y, bueno, poco a poco se va profesionalizando mucho nuestro deporte. Este año ya se ha creado la categoría World Tour y, bueno, pues significa que estaremos en las mejores carreras de la temporada. ¿De los nuevos fichajes, cómo los ves? Pues han habido muchos cambios, ¿no? ¿Para aspirar a un pasito más a lo alto? Sí, al final siempre que se hacen fichajes, siempre que hay cambios es para mejor, ¿no? Para reforzar el equipo, para aprender unas de otras y seguir avanzando. Lourdes y Alejandro. Alejandro y Lourdes, os vemos durante la temporada que coincidís bastantes veces. ¿Cómo os relacionáis? ¿Cómo compartís experiencias? ¿Habláis mucho entre vosotros? ¿Tenéis grupo de WhatsApp o de estas? No, hombre, yo creo que es muy bueno e importante. Y sí es cierto que coincidimos. El año pasado coincidimos solo en una presentación de Gorraid y luego en alguna competición. Este año ya hemos tenido la ocasión de hacer dos concentraciones juntos. Y bueno, yo creo que cuando vamos a las competiciones y los demás equipos ven que estamos el Movistar femenino y masculino juntos, les gusta. Y bueno, yo creo que es algo importante y hay que seguir así. Lourdes, un segredo. ¿Cómo es Alejandro? ¿Cómo son los chicos? ¿Se portan bien con vosotras? Sí, sí. La verdad es que nos acogieron muy bien desde el primer día y sí que es importante el poder compartir con ellos momentos. Pero al final son los que siempre hemos tenido como referencia los profesionales y bueno, nosotras poco a poco vamos fijando en ellos para... Pero tiene que ser una pasada salir con Alejandro Valverde a montar en bici. Sí, sí, pero bueno. De momento los entrenamientos hacemos cada uno por su cuenta. Ah, sí, no les queréis humillar, ¿no? Cuando vamos despacio, sí. No, pero ellas van muy rápidas, ¿eh? No, no, ya, 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 ya. Y le has preguntado a Lourdes si se portan bien ellos y ellas se portan bien, Alejandro, con vosotros. Sí, claro que sí, por supuesto. O sea, pero ahí no podéis empujarlas, ¿no? Eso de tocar el culo sería un problema para vosotros. No, no, que la liamos. Ah, por eso, por eso. Aquí ya... ¿Tú qué haces tocando? O sea, aquí siempre vamos en la misma dirección, no a la inversa, ¿no? Bueno, pues nada, muchas gracias por tener a los dos. Muchas gracias, os seguimos a ambos. Buena temporada. Gracias a los dos. Seguimos con el engranaje de este equipo y vamos a hablar de juventud. Pedro, ¿te parece que hablemos de juventud? Pues ya lo hemos... Parece bien, ¿no? Yo creo que ya se ha dicho desde hace tiempo, ¿no? Desde que se habló ya de esta nueva estructura. Un cambio, una auténtica revolución. La juventud, una apuesta clara que Eusebio Unzube hace por corredores jóvenes 20, 21 años, 23. Lógicamente, buscando el futuro, ¿no? Darle proyección a este equipo. Así que vamos a conocer... Hay yo creo que 8 corredores de 20 años. A ver, que lo tengo aquí. Hay 12 menores de 25. Menos de 23 años. Y 8 menores de 23 años. Vamos a verlo. Aquí, Alejandro, te vas a quedar ya el abuelo, ¿eh? Bueno, pues venga, vamos a conocerles a los jóvenes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué tiernecitos, qué tiernecitos! Empático el vídeo, ¿eh? Sí, sí, sí. No, la verdad es que sí. La verdad es que... Lo tendrían que hacer después. En el Movistar Insight lo tendrían que hacer un vídeo de estos después de la etapa. Ya te digo yo que no estarían... No era el momento, seguramente no. Bueno, mucha juventud en este equipo, pero también mucha savia nueva que se une al talento que ya tenemos. Vamos a conocer el futuro, presente y futuro ya, de Movistar Team, conociendo a los nuevos fichajes. Joven, también. Marc Soler, por favor. Uno de los líderes pedestales de este equipo Movistar Team para el año que viene. Corredor de Vilanova, Ila Yeltru. Enric Mas, el gran fichaje para esta temporada con 24 años. Ya ha conseguido el podio en la vuelta. El presente y el futuro es tuyo. Juan Diego Alba, colombiano y un corredor muy importante en la montaña. Tendremos aquí un Nairo Quintana potencial. Lo iremos viendo este año que viene. Héctor Carretero, cuarta campaña en el World Tour, pero con todo el futuro del mundo. Potencia y calidad en todos los terrenos. Gabriel Kulach, por favor. Aquí, corredor británico, corredor potente. Un hombre que mezcla potencia y calidad en todos los terrenos. Íñigo Elosegui, el gran talento del ciclismo aficionado en España en los últimos años, que rinde en todos los terrenos y tiene un carácter único. Íñigo. Yuri Holman, alemán, Benjamín del equipo, con solo 20 añitos, rodador, contralogista y con un porvenir realmente impresionante. Y vaya planta tiene Johan Jacobs, 22 años, nacido en Suiza y de orígenes belgas, potente en el llano. Y ya lo veis. Mateo Jorgensson, estadounidense de Jado ya... A ver, ayúdame, que esto... Hidao. Te he mejorado. Hidao. Hidao. Mira, nos ha tenido que... No, es que antes me lo han dicho mal. Hidao. con 20 añitos, vuelto mano y un ciclista muy regular, como lo demostró en el pasado Tour del Porvenir. Venga, corre. Y Matías Norsgaz, que desde Dinamarca, uno de los últimos fichajes, el ciclista más alto que ha pasado por esta escuadra, más de dos metros, pero todos sabéis por qué no puede estar hoy aquí después de haber sufrido un accidente hace unos días en Girona. Así que, mientras estaba entrenando, le pedimos un aplauso para todos para él y desde luego le mandamos toda la energía y la fuerza del mundo para una recuperación buena y rápida, a ser posible. Así es. Bueno, pues seguimos con colombianos. Einer Rubio, podio en el pasado Tour de... perdón, en el pasado Giro de Italia Sub-23, donde fue una auténtica revolución los colombianos. Dejaron esa carrera italiana totalmente destrozada y como su paisano, un colombiano escalador realmente potente. Sergio Samitier, tras un gran debut en la Vuelta, este ciclista de Barbastro se une al equipo azul para dar el salto al World Tour de esta temporada. Bueno, pues esto poquito a poco se va llenando. Vamos a pedir aquí... Sí, claro. Que se sienten, por ejemplo... Estamos siendo muy blanditos. Venga, Marc... Marc y Enric. Y Enric, venga, dos... Dos corredores que... Que les veo con ganas de hablar a los dos, ¿eh, Pedro? Sí. Han dicho que se iban a hacer una entrevista mutuamente. Que nosotros nos callásemos que ya lo decían todos ellos, ¿era, no? Tenéis un tema de la peluquería o no sé qué era... Bueno, eso es un poco más Enric. Se mete mucho conmigo porque me falta un poco de pelo y... Estamos todo el día igual. ¿Pero eso indica quién va a ser más líder que el otro o lo del pelo o no? Yo creo que el que menos pelo tiene es Alejandro y es el que... Es el más líder de todos. ¡Ay, ay, ay! Te la llevo, Alejandro. No, pero dice que la ausencia de pelo es muestra de calidad. Yo lo he entendido por ahí, ¿no? Totalmente. El perico no era muy bueno. No, ya ves, yo malito, malito. Hoy especialmente. La siguiente va para mí. Marc, te has sentado ahí donde estaba antes Alejandro. ¿Cómo te ves tú dentro de 10 años? Bueno, espero que corriendo en bici como él y ojalá vaya todo muy bien sin lesiones y podamos obtener Y con una vuelta a España, un campeonato... No, eso es más complicado, poco a poco. ¿Ah, sí? ¿Y cuándo vas a empezar con ello? Hombre, esperemos el año que viene empezar poco a poco con victorias y así, pero llegar a su nivel lo veo muy complicado, ¿eh? Marc, pero si Alejandro te pide que tires ahí en... Bueno, en Andorra o donde sea, no te quejes mucho, ¿eh? No, no, no me quejo. Pero porque... Ay, ay, ay. Pero, oye, pero... Vienes suelto, vienes suelto, ¿eh? Vienes suelto. Me ha gustado. ¿No decías que era muy cortado, Pedro? Bueno, yo cuando hice un pericopuerto con él... Si empezamos, también sé empezar yo. Reparte, reparte un poquito. Venga, venga. Ahora me toca. Y la vuelta a Turquía cuando vas. A ver, a ver, aquí Turquía me he perdido. ¿Qué hay que pasar en la vuelta a Turquía, Enric? Es el gran objetivo del año. ¿De Enric más? Mío, mío. Bueno, y de alguno más, pero... Eusebio, ¿se va a ir a la vuelta a Turquía? A ver si estamos aquí desvelando primicias. Aprovecha el viaje. Va a hacer la vuelta... Y se queda luego de vacaciones. A ver, Capadocia y... Esas cosas, sí. Todo esto, ¿no? Sí, sí. Hacen unas ofertas muy buenas ahora. Ah, o es para ir a Estambul nada más. No lo sé, eso... El pack ese de Estambul con... No sigas, que ya lo hemos entendido. Sí. ¿Cortamos este festival de Zaskas o seguimos adelante? Hombre, yo creo que el mejor momento del momento de la presentación está siendo este, pero bueno. Bueno, pues nos queda agradeceros a los dos que estéis aquí. Desearos muy buena temporada. Vamos a estar con todos los ojos puestos en vosotros, en todo el equipo y con muchísima ilusión que me imagino que eso lo compartís seguro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a los dos. Bueno, pues ya lo ves. Nos hemos saltado el protocolo y ya nos han ido. Gran relevo, gran relevo que tiene este equipo. Gente muy joven, gente con mucha ilusión. Así que, oye, ya tenemos la grada bastante llena, pero todavía nos faltan corredores, ¿no? Hombre, yo creo que tendríamos que completar la foto. Aquí hay huequecitos. Pues, ¿quién nos falta? Pues, vamos adelante con ya la parte final de los corredores que van a ser los integrantes del Movistar Team. A ver si lo digo bien. Dario Cataldo. Correcto. Muy bien. Se me ha dicho que ahí se pronuncia la primera vocal. Un corredor, un escalador, un todoterreno, un hombre de equipo y, bueno, que cuenta ya con victorias en la Vuelta a España en el Cuito Negro, una etapa que fue durísima. Segundo año en el equipo para Luis Mas tras un 2019 brillante. Un ejemplo de compromiso, de regularidad y de espíritu de equipo. Una de las adquisiciones de la última hora, Sebastián Mora, corredor de pista, campeón del mundo, de Europa. Llega a Movistar para aportar potencia y experiencia. Edu Prades, resistente, veloz. El de Tarragona ha sido uno de los ciclistas más destacados también en este año 2019. Jürgen Ruelans, clasicómano, sprinter belga, un veterano que afronta su segundo año de azul. Un pedestal sobre todo en los días de abanico para cubrir al líder. Eduardo Sepúlveda, uno de los grandes de Argentina y de Latinoamérica, su tercera temporada en este equipo. Si hablábamos de adquisición o incorporación de Sebastián Mora, la de Alberto Rés, por favor, corredor menorquí, lesionado por desgracia, pero que va a pie en su recuperación. Un pistar, un hombre que, junto con Sebastián Mora, nos hacen soñar con una medalla olímpica en pista en los Juegos Olímpicos. Y Carlos Verona, que con solo 28 años, pues ya lleva una década en profesionales. Seguimos, sigue aprendiendo. Queda Davide que ya me lo... Davide es que... Davide y Lela. El corredor que viene del equipo hasta nada como Dario Cataldo, otro ciclista todoterreno, especialmente también en la montaña. Bueno, pues ya tenemos todas las piezas, todas las piezas en cuanto a corredores, porque hay más piezas en el equipo, hay más piezas en Movistar Team. Y además de una manera increíble, o sea, esto de un ciclista, un auxiliar, se lleva cada día más a rajatabla, pero es que ya no es un ciclista un auxiliar. Hay un staff que supera muchas veces el número de los corredores, porque en el mundo tecnológico, en el mundo de las mejoras que hay, se necesita gente de todo tipo, desde los médicos, dietista, no solo el fisio. Y bueno, para ir un poco conociendo un poco esa labor que hacen esta gente que está un poquito a la sombra, vamos a llamar a Pablo Lastras, que nos acompaña aquí. Y a Imanol Erbiti, que es uno de los capitanes, para que nos... ¿Dónde está? Imanol. Imanol. Bueno, Imanol es capitán del equipo, ¿no? No tiene por qué ser el capitán el que gana carreras. Pablo Lastras lo ha sido muchos años, también en la misma estructura de Eusebio Unzue. Y bueno, estos conocen muy bien ya como veteranos el trabajo que hay detrás, Que no todos es dar pedales, eso es de los ciclistas, hay otra parte que trabaja mucho. ¿Cómo lo hacen? Por eso, seguro que Pablo nos puede contar un poco cómo es el día a día, ¿no? De los directores y de todo ese trabajo que se hace por detrás, Pablo. Hola, buenos días. Sí, pues es muy sencillo. Yo siempre lo he dicho, estoy rodeado de los mejores, ¿no? Y sobre todo cuando les exigimos a los corredores y corredoras que siempre piensen eso, que es por el bien de ellos. Aparte, tenemos todas las herramientas. Como ha dicho antes José María, tenemos el orgullo. María José ha dicho que tenemos esa visión que de corredores ellos no tienen. Alejandro ha dicho cuidarse y nosotros la experiencia. Con lo cual, si lo juntamos todos, tienen que estar tranquilos. Te has quedado con todo en la cabeza, perfecto, ¿eh, Pablo? Así, breve. O sea, dirige tener una entrevista con Eusebio antes, ¿vale? Así, breve y con piso. ¿Y Manol? Yo lo tengo súper claro también. Para mí, el trabajo de todos los auxiliares, de todas estas personas, es el que deportivamente me brinda la oportunidad de brillar en la carretera. Sin ellos, no, no, este equipo no funcionaría y es así. Pero, es que hay muchas facetas, ¿no? A mí siempre me gusta el del masajista, el fisio, que es un poco un psicólogo, pero cómo se emociona, ¿no? Al final, si tú ganas o gana Valverde, vamos a ser más realistas, el staff, están, trabajan con más alegría, ¿no? Sí, sí, la verdad que las victorias dinamizan y compartirlas con ellos es, engrandece esto, ¿no? y como habéis dicho al principio de la presentación, esto es un engranaje y ellos son un eslabón o un piñón indispensable para que funcione toda la rueda. Habéis vivido seguramente durante la temporada miles de momentos, seguro que hay alguno ahí que os ha marcado a los dos o que tenéis ahí en la cabeza que se pueda contar alguna anécdota, algún grito, alguna emoción, algún abrazo. A ver, ¿quién se la anda? Pues eso lo dejamos para Inside Movistar. Mejor, ya habéis hecho ahí un anticipo bueno, pero sobre todo agradecer también a los líderes en silencio que son todo el staff que están detrás de nosotros empujando siempre y esos valores que busca un poco también la compañía telefónica a través de sus marcas y es un poco lo que queremos devolver nosotros también a ellos. Esa es para nosotros la mayor satisfacción, el mayor abrazo. Pues nada, os dejamos que marchéis, no os vayáis lejos, que os queremos aquí. Y con esto... Tenéis mucha suerte porque yo aquí os torturaría. Y con Mónica es un pedazo de pan. Pues nada, venga, tomar asiento y aquí tenemos ya lo que es... Tenemos la composición de los 39 ciclistas que componen este equipo. Vamos a apartarnos un poco, Pedro, para que se les vea a ellos que son los protagonistas de verdad de esta presentación y pedimos lógicamente ese gran aplauso para el Movistar Team 2020. Podemos hablar de este equipo dos características, ¿no? Primero, la juventud. Ya hemos dicho que hay 13 corredores por debajo de 23 años y luego también, ¿no? 14 nacionalidades diferentes, ¿no? O sea que realmente el ciclismo en su más típica expresión el día de hoy de la globalización, ¿no? Muchísimos corredores de distintos países de todo el mundo. Pues mira, además de España están Alemania, Suiza, Dinamarca, Estados Unidos, Colombia, Italia, Reino Unido, Noruega, Francia, Serbia, Portugal, Bélgica y Argentina. Todos ellos con representación en este equipo. No está mal. No está nada mal. Mónica, aquí pasa algo, aquí falta algo. Aquí falta algo, ¿no? Es que tú cada año me preparas una, así sin decirme nada, vienes aquí, montas algún lío tecnológico, tal, me traes alguna sorpresa, entonces me está extrañando que... Está un poco viajero y un poco pachucho, estoy un poquito pachucho. Ya, tiene que ser eso. No lo he podido afinar, pero bueno, estando en casa telefónica tiene que haberla, tecnología tiene que estar ahí. No me creo que no lo haya. Y os he traído una cosa, una cosita que yo creo que nos va a hacer mucha ilusión a los ciclistas, a muchos de ustedes, porque esta gran familia, diez años de Movistar, ha habido muchísimos corredores que han estado formando parte de ella. Y he traído a 55 corredores de los que... Sí, hombre, ¿y dónde los ponemos ahora? Tú tranquila. Mira, cojo aquí, meto la mano en el bolsillo, unos polvitos y... ¡Vamos a ver! Madrazo, Madrazo, ahora están viniendo, esto es lo de abducción, esto les estoy abduciendo, están viniendo para acá, poco a poco. Esta es la primera parte, ¿no?, de la experiencia. Claro, en los octágonos estos, les estoy trayendo aquí, octágonos, hexágonos, que son seis. Tapequi, bueno, a todos ellos les hemos visto en esta década, todos ellos han formado parte del equipo y han sido piezas de ese engranaje, mira, vea ahí Adriano Malori, bueno, qué gran cariño, ¿no?, por todos estos corredores que han pasado por aquí y que han ayudado a hacer grande a esta estructura. Sí, la verdad es que ahí empezaron, cuando empezaron, nunca sabe dónde iban a llegar, ¿no?, pero viendo aquí, ya te Rubén, que nos deja este año, Dani Moreno, a ver, 2017, Barbero también, que nos deja, Benati, que juega el ciclismo, Nucobico, Carapaz, de la parte, ganador del Giro de Italia. Oye, y te has fijado, ¿eh?, cómo ha ido cambiando el diseño de los mayores, Sí, yo estoy esperando todavía algo, mira, Mikel Landa, Rafa Valls, Lorena, Mavi, bueno, todas. Y una vez que ya les tengo aquí todos, a ver, la gente los tengo aquí todos, ¿y entonces? Ah, Tosán, Fumier, ah, bueno, ahora ya, a ver, ahí los tienen, vamos a hacer una foto, esta sí que es una pedazo de foto, ¿eh?, un poquito de luz para poder tener este recuerdo. Esta es la foto de 10 años de este equipo, Movistar Team, la foto completa, y desde luego el aplauso tiene que ser enorme, porque son 10 años que han sido muy grandes. 10 años de emoción, de sufrimiento. Fumieras, ¿eh?, cada año, ¿eh?, has conseguido sorprenderte. No, sí, todo es, era muy facilón, a mí me gustaba más eso que nos vestíamos de mayota aquí sin quitarnos la ropa, esto es emeconial, el año pasado, pero bueno, realmente son 10 años, queríamos recordar también a todos los que han sido parte de esta gran familia durante este periplo, y bueno, también tener esta imagen que, imagino que los que están aquí como los que están ahí detrás, les hará mucha ilusión. Y móviles arriba, que esta imagen es muy bonita para luego compartirla, así que aprovechad todos los presentes y quedaros con esta foto porque es muy complicado poder hacerla. Sí, porque bueno, aunque... Ahora no, ahora es fácil. No sé, ¿ya habéis hecho suficientes fotos? ¿Seguimos? Es por no estropear, si Mónica y yo nos ponemos ahí, lo destrozamos esto. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, estamos llegando al final, ¿no? Lógicamente, ya el estómago empieza a hacer ruiditos. Tenemos una sorpresa todavía pendiente que yo creo que esto, para los que nos han acompañado o están hoy aquí, les va a hacer mucha ilusión. Pero bueno... Es que estamos a punto de llegar a las fiestas, Pedro. Tenemos siempre, ¿no? Tratamos de dejar un pequeño recuerdo, ¿no? Estamos en Navidad, estamos a un paso ya de las fiestas, de hecho ya este fin de semana, bueno, el viernes tenemos la lotería, a ver si hay suerte, has comprado muchos números. Algunos. Pues bueno, estos no sé si habrán comprado números o no, pero tenemos un vídeo que nos deja este equipo Movistar Team a todos ustedes. Recuerdo cuando me dieron mi primera bici. Algunos dicen que ha sido coincidencia, suerte, pero no todos ven el esfuerzo que hay detrás. Y entonces no te lo piensas, subes a la bici y das el primer pedalo. Te planteas todo lo que has vivido para llegar hasta aquí. La primera carrera te concentras al máximo, quieres hacerlo lo mejor posible. Pero no es la primera carrera, es la constancia la que te lleva a conocer tus límites. Cada vez el reto es mayor y tienes más ganas de superarte. Porque eso marca la sensación de estar al control. La primera y la última gota de sudor siempre terminan valiendo lo mismo. Sabes que está como un coche, hay varios, y de repente llegas tú desde la cien en tres segundos. Esto es una historia de superación continua. Rodamos juntos. ¡Feliz Navidad! Pues eso, rodemos juntos. Rodemos juntos, pero antes, Pedro, creo que tenemos que dar las gracias a todos los presentes, pero muy especialmente a los medios de comunicación que en estos diez años han acompañado al equipo, difundido todo lo que ha ido haciendo el equipo, porque además de lo que pasa hay que contarlo y por eso estamos muy agradecidos a todos los medios de comunicación que han ayudado a que se sepan, se conozcan las gestas de estos ciclistas. Sí, la verdad es que si bien es duro dar a los pedales, ahora que yo también estoy, estoy siempre al otro lado, realmente se hace duro para la prensa, así que yo me uno a lo que acaba de decir Mónica, gracias a la prensa que ha seguido también dando presencia a los éxitos como a los que las cosas a veces han torcido del equipo Movistar, así que muchas gracias a la prensa, muchas gracias a todos, pero antes de ir al cóctel, cuidado con lo que viene ahora, cuidado, volvemos a repetir, diez años del equipo Movistar, tenemos una sorpresita que es una bicicleta, una caña, un desato pegama, así para lucir, pero para conseguirla hemos puesto, hay un pequeño museo de estos diez años de Movistar Team y también tenéis que demostrar vuestros conocimientos, os tenéis que registrar ahí y luego participar en ese sorteo, yo, vamos, no sé, yo me apuntaría, vamos, yo también me apuntaría, así que estáis invitados todos, bueno, a compartir con los corredores y las corredoras que van a estar ahí, también tenemos un cóctel y a apuntaros para entrar en ese sorteo de esa bicicleta y nada. Que el test no hay que ser perico delgado para hacerlo, que no, no, yo ahí no tengo ninguna ventaja, o sea que seguramente muchos de vosotros lo podéis resolver esas preguntas y como insisto, participar en ese sorteo de una bicicleta. Muchas gracias a todos por estar aquí, mucha suerte, buena temporada para todos, os seguimos y os disfrutamos, gracias. Felices fiestas. Aplausos. 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 Aplausos.